Bueno, aquí estamos promediando nuestro programa. Siempre te contamos de la importancia que tiene la pequeña y mediana empresa como motor, si quieres, de la economía. Y también desde su propio crecimiento y sustentabilidad, la posibilidad de que a partir del mismo puedan ayudar a otras empresas. Hemos invitado hoy a Eduardo Tarazaga, que es gerente general de Termodín Vial. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Mucho gusto. Y Fernando Passarelli, coordinador del programa Valor, Responsabilidad Social Empresaria más Competitividad de AMIA, BID y FOMIN. Vamos a explicar a la gente qué es todo esto, qué es esta coordinación de este programa que vincula a gente tan importante. Bueno, el programa es un programa que es la novena edición de un clúster latinoamericano fomentado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones. para desarrollar planes de sustentabilidad en pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena de valor de grandes empresas. Este es el concepto. Ayudar a las cadenas de valor, ya sean los proveedores o los distribuidores del otro lado de la cadena, como para que lleven adelante planes de sustentabilidad, de responsabilidad social, para que mejoren su gestión y así, de alguna manera, toda la cadena sea más eficiente y más competitiva. ¿Y cómo surge este día? Teniendo en cuenta esto que yo decía, que la PYME hoy es muy importante porque en su conjunto conforma uno de los engranajes que generan la base del movimiento de una economía, de la dinámica de una economía. ¿Por qué nace esta idea? Esta idea nace de la propuesta del Grupo Loma Negra, de la cual nos incursionó en este proceso. Nuestra empresa estaba en un periodo de crecimiento, como se dice, un periodo de crisis de crecimiento y considerábamos necesario poder incursionar en el programa de responsabilidad social empresaria. Esto conoció con un programa donde tuvimos consultores, donde se eligieron temas a tratar, donde tenía los puntos débiles de la empresa para poder crecer y así tener contemplado, a partir de ahora, una política, como digo yo, de vida empresaria. Un ordenamiento, un direccionamiento. Correcto. Trabajar especialmente, por supuesto, que la empresa sea rentable, porque ese es el objetivo de la dirección de la PYME. Trabajar con sus colaboradores, con su equipo de gente, que es un trabajo de nuestra familia que siempre fue como un objetivo inmediato, y al mismo tiempo con la sociedad y el medio. Estos son los puntos fundamentales de lo que repercute nuestra empresa ejerciendo nuestro trabajo. Bueno, de hecho, Termodine Vial fue una de las primeras que se unió al programa Valor en el año 2010. Sí, de hecho, como marcaba recién Eduardo, es una empresa que forma parte de la cadena de valor de Loma Negra. El programa actualmente tiene nueve cadenas funcionando, Loma Negra es una de ellas, pero tenemos operaciones en otros rubros y en otras industrias. Estamos comenzando ahora operaciones con Pan American Energy, con proveedores del petróleo en Comodoro y Rivadavia. El programa tiene consultores y equipos de trabajo en nueve provincias, luego de cuatro años de trabajo. Así que, y bueno, Pan American Energy es otra de las cadenas. Tenemos otras cadenas como Banco Galicia, y así es variada la participación. Yo me imagino a muchos empresarios, dueños de pequeñas y medianas empresas, diciendo cómo puedo participar yo, cómo puedo formar parte de esta gran cadena que se retroalimenta, ¿no? Entre las mismas y en la posibilidad del día de mañana de poder ayudar a otras de la responsabilidad social empresaria. Sí, yo creo que en la dirección de la PYME, como objetivo, tenemos, como dije antes, el tema de la rentabilidad y también cuáles son los efectos de nuestro trabajo y en qué podemos colaborar con el medio. Creo yo, fundamentalmente, la política interna es muy importante con nuestros colaboradores, que tengan armonía, que sean escuchados, que sean participativos, y también esa es la consecuencia que genera nuestro trabajo en el medio ambiente, que no es poca cosa, que nosotros estamos en tema de maquinarias, en el servicio de asistencia de equipos petroleros, equipos de la construcción. Entonces, todo esto hace tomar una conciencia y es un cambio de rumbo sustancial. Y digo que esto debe ser realmente un proceso auténtico. No tomarlo como una acción solamente de marketing, que clasifico, responsabilidad social. Que me va a quedar bien ante la sociedad. Justamente, así que va. Sino realmente estar con una convicción, que es una política de vida empresaria que debemos tomar para el beneficio de todos. Sí, seguro. Y además me parece algo que vos mencionabas y que creo que funciona en todos los sectores del ámbito laboral, la creación de grupos de trabajo, escuchar que haya disensos, que esos matices nos lleven al crecimiento. Me parece que es hoy algo que está demandando la sociedad, ¿no? No esa cuestión maniqueísta de blanco, negro, sino que también la PyME crece escuchando a los que saben y a los que van conformando la misma. Mira, la verdad que yo creo que hay muchas cuestiones que el programa después de cuatro años, como lecciones aprendidas, tiene como para contar y aportar. Pero una de las cosas bien interesantes que el programa promueve es cambiar un poco la naturaleza del relacionamiento entre la gran empresa y su cadena de valor. En términos generales, siempre esa relación es asimétrica, porque la gran empresa ostenta un gran poder. Claro. Pero este tipo de programas permite un diálogo mucho más abierto, digamos, y no tan estrictamente focalizado sobre temas hiper comerciales. Obviamente la relación comercial sigue estando, porque de eso se tratan los negocios. Por supuesto. Pero se humaniza bastante más el trato y sobre todo lo que nosotros vemos como gran valor es que aparte de que la gran empresa exija más a su cadena de valor, con este programa le ayuda también a poder saltar la vara, no es solamente una mayor exigencia. Sí, sí. A ver, no solo la rentabilidad, que la rentabilidad es importante y es uno de los ejes, sino la humanización de la economía, que es lo que, por ejemplo, habló en uno de nuestros programas Bernardo Crisberg, que decía que para que la economía vuelva a funcionar, bueno, esto lo dice el Papa Francisco también, ¿no? Tenga sentido. Evidentemente se debe humanizar y se debe pensar que la gente no es un número de una cadena, sino que es una persona en todo su aspecto y que merece un salario digno y que el trabajo dignifica. Totalmente. Porque cuántas veces hemos pensado en padres que en la década del 90 han quedado fuera del sistema y que les costaba mirar a los ojos a sus hijos sin que ellos tengan la culpa. Así es. O el propio padre. Entonces me parece que esto también tiene que ver con el renacimiento y la consolidación de la PyME en todos sus aspectos. Sí, considero aparte que en estos momentos que se vive a nivel global, en distintos afluentes de mercado, donde tenemos distintas inestabilidades, esto hace también una fortaleza porque al tener un equipo conformado interno, trabajar con los colaboradores y saber hacia qué rumbo se va, en los momentos donde no están tan claros en las distintas épocas de nuestros trabajos, es cuando uno tiene un rumbo claro y puede trabajar en equipo con su gente. El compromiso que uno tiene que lograr para que su gente se involucre en esto. Esto es clave. Si ustedes quieren enterarse un poquito más de este diálogo que hemos tenido, www.valor.ambia.org.ar Pueden acceder allí, allí tienen toda la información para saber de qué se trata. Y gracias a ambos, Fernando y Eduardo, por haber estado aquí con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Hace un gusto. Bueno.